En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos propone, una madre y maestra de la fe, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me haga justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Qué importante poder meditar hoy día de la mano de la Virgen, en este día en que en muchas comunidades se ha celebrado o se celebrará una misa del alba, un encuentro de comunidad de la mano de la Madre, para profundizar en el tema de la perseverancia en la oración, de una insistencia que logra superar el desánimo y el tiempo de espera, la dilación, digo, entre la súplica y la respuesta, o al menos la contratación entre nosotros, de que Dios ha escuchado nuestra súplica. En este camino de fe, la mano de la Virgen María nos sostiene. En este camino de fe, su testimonio de vida nos anima. Por eso, queremos pedirle esa gracia en este su mes bendito. Ayúdanos a mantenernos en la fe. Ayúdanos, Madre, a que no se apague nuestra oración, a que a pesar de las dificultades que nos rodean, perseveremos en la plegaria, como lo hacemos juntos durante este mes, en que día a día, en torno a ti, nos reunimos en comunidad, para que cuando vuelva el Señor, pueda encontrar hombres y mujeres perseverantes en la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.